Me está cayendo daño, hay que vivir pensando Si por otra me dejaste, es fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado Uh, uh, si te sabés, es mi preciosa la voz A ver, a ver, a hacer un nuevo día Sin sentir el calor que esté con la mía Hoy me toca perder, pero mañana no sé Ya me siento de nada, de verte querido tanto Para mi todo este brazo lo pagarás algún día Cuando solo te sé, te amores para tercero Si te voy a dar dormido, cae un nuevo horizonte Como un pájaro del monte volera, triste y perdido Nunca lo sientes con él, pero yo no le seré